Con el fin de monitorear la recuperación de un paciente diagnosticado con coronavirus, se debe brindar todos los datos fidedignos a los especialistas de la salud. Al momento de acompañar a tu familiar a un centro asistencial y este pase por un triaje diferenciado de COVID, debes dejar no solo la dirección exacta de la familia, del hogar, sino también el número telefónico, el cual debe tener la disponibilidad de recibir la información que los especialistas están brindando a cada momento. Hazlo por tu bien, el de tu familia y de la comunidad en general.